Hola gente de Facebook y Youtube, donde sea que está mirando en verdad, bueno, todavía es pasada, lo que tienes acá, en la casa del reto A ver, cada tanto va a pasar esto de la próxima vez, me voy a usar el reto, porque la verdad es difícil Ah, supongo, estoy dando unos desafíos, como yo pedí, pero la verdad es el tiempo Tiene 7 desafíos en total Bueno Así que, bueno, pasamos todo, vamos a ir haciendo el todo el desafío, no voy a hacer tan efectivo como eliminarse, así que no importa Tengo el pin No es el color de tipo veneno, así que no importa, creo El color de pata nos va a hacer mucho Podemos tomar el gatazo Ok Tengo que entrar a normal, así que Tengo que hacer un cerdo Tengo que terminar guardando la… Tengo que estar medio raro Y me voy a terminar guardando la… hola hola carismático yo solo me encontré una masa verde que come todo osea como yo en pokemon hoy tengo que volver a atrapar una de esas asguas ay si me hace quemar soy muy épica porque soy si no puede vamos a perder la apertura para un toque electric no tengo ningún tipo tierra y paralizador solo para asegurarme de que no falle demasiado ojalá la defensa vamos a dormir a engotar una gran energía muy malicioso y pierde más energía bastante experiencia que tenga carisma no va a tener una para ganar ojalá voy a hacer algo simple porque me da la gana maino es medio común eso así que no voy a andar en la gran a ver vale patada subo un par de niveles ahí nomás y también no no si la meto cambio pero para subirlo un poco vamos a chila no tengo nada más no tengo nada más no hay vaya sorpresa claro bueno ese que puso recién por accidente es la ficha bueno que es como para hacer pokecubos y cosas así es sinceramente yo no lo hago quizás en algún momento les explique que es la gente hola bruno que hace cuanto tiempo mira me he buscado otro poco más que yo sería mejor mucho así que vamos a matar un poco todavía no tengo ningún poco paralizado así que nombre tipo agua y planta muy eficaz muy eficaz y más que nada por eso le puso picotazo como que para poco no tengo un tipo planta marston es agua y tierra bueno bastante ventaja cambia un pokemon y pongan pleas bumi bumi creo que podría manejarte bien marston venganza tiene que agotar muy eficaz sí ojo de energía nadoras infectado vamos a darle paralizada energía ni el colegio es que no lo he pensado tendré que volverlos a dos pancados Por lo que importa, vamos con doble patada a la escala. Por eso me gusta doble patada, porque prácticamente le puede patar a todo por arriba. Slugma, hace tipo de juego y no tengo mucho para batir fuego, así que... No, al juego de Robgas, doble patada a la escala. Así, todo lo mismo, es lo mejor de lo que esperaba. Por eso me gusta que tenga con bosque, porque cuando se llega a evolucionar hasta entonces, puede pasarle todo por arriba. Vamos a buscar objetos. Vamos a probarlo conmigo. Sonido... Es una protección que te recomiendo que entrenes mucho en el combate. Y ella ya tiene bicicleta, pero no, porque soy pobre. Ella, que todavía está viejo, dice... Ah... Ok, ya, vamos a hacer un momento. Nada, no reacciona. Nada, no reacciona. Vamos a poner los objetos un poco. Picotazo, porque no es muy eficaz. Se usaba unitar por ahí en la gran 7. Ahí está. Bochila. Pokebola. Ahí está. Un poco Pokemon Electriaco no va a hacer falta. Acá, Calambre y lo demás, lo pueden dar ustedes. Wingo Cortes Quiero el 25 Ah, por cierto, algo que posiblemente no sabían O quizás sí No sé, ya que estamos para mostrarlo Si es al mismo tiempo, algunos lo considerarían un desperdicio Pero cuando tienen para revivir, pueden usar un caramelo raro No sirve en medio de una pelea, pero bueno Vamos a usar una poción Solo para que les aparezca, pues tiene que reventar las patadas A ver Vamos a cambiar un poco No puedo No puedo Baila No puedo No puedo No puedo No puedo Vamos con Kalo Pulsar un nido para volver más fuerte Pulsar mega botar Pulsar un nido para bajar el ataque Pulsar paralizador solo para dar las ganas Pulsar ataque ala en el hombre Que le hacía un buen daño Como está bajando bastante las botas Pero, a ver que haces ahora Kipi Absorber Pero perdió dos puntos de energía Bueno, me ataque ala Puede haber todo picotado ahí por abajo No sleep Esa es la dura Pokémon planta Lucha Vamos a... Me voy a agotar en electric Vamos con ataque ala en electric Sí Uy, que cerca que estuve ese Uy, otro cerca estuvo una cerca Destructor Ah, falló Y ven por eso Y ven por eso le cuanté Es para dar justo ese toque que falta Y ahora viene Voltorb Paralizador de nuevo Vamos a un ataque rápido, chau A ver... Ya lo subí del nivel Y el ruido Y un ruido Paralizador a ver quizás posiblemente le ponga el de más PP a este porque ven que hace falta pero ya no va a ser demasiado difícil de defender me voy a agotar vamos a usar el nadoras vamos a usar la confusión está como ahí nomás rato así que ahí nomás me refiero a estar como a buen nivel estable a ver afecta a Freddy Freddy yo solo quiero completar mi confusión bueno no me interesa movimos imparables a ver a ver es hora de esperar perfecto la caja chau si por qué me alcanza justo espera que evolucionó no me evolucionó ninguno de los dos la máquina dice que hay algo por acá la máquina dice que hay algo por acá vamos por acá vamos por acá vamos por acá miércoles miércoles voy a guardar bueno y queda para la próxima semana así que tengan más fines todo por ahora hasta el próximo video como me gusta decir a mí sintonizados chau